Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Soy SINAPSIS y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal En primer lugar quería daros las gracias, gracias de corazón de verdad Porque en los últimos vídeos está teniendo un apoyo increíble Y creo que es algo que a cualquier youtuber quizás en algún punto bueno que le pase Yo antes estaba acostumbrado a tener cierta cantidad de reproducciones y cierta cantidad de likes por vídeo Que en el momento en el que me he visto más de bajón y que no estaba consiguiendo esas mismas cifras Pues digamos que cuando vuelves a conseguirlas, ese punto de satisfacción, ese punto de realmente sentirme realizado De intentar darlo todo en cada uno de los vídeos, de realmente valorar más lo que cuesta conseguir un voto positivo Un like por vuestra parte, un comentario positivo, eso realmente se valora más Y quizás llega un punto en el que no te dabas cuenta y el haber pasado de moda o haber cambiado de contenido O no haber hecho tan buenos contenidos como estaba haciendo hace un tiempo Pues quizás me ha venido bien para estar ahora mucho más motivado Y creo que hacer el contenido que realmente me gusta e intentar hacerlo como siempre digo lo mejor posible Así que de verdad gente, gracias a los que le estáis dejando un pedazo de like, un comentario positivo, una suscripción Porque ahora mismo lo agradezco una barbaridad y espero que este vídeo se esté viendo bien Al menos la webcam, porque el gameplay sí que lo tenía grabado de antes Porque ya finalmente he cambiado el PC, ya así más adelante cuando pase la temporada número 4, todo el boom y demás Quizás os haga un vídeo enseñando el setup Porque me vais a decir, ¿qué has hecho con el ordenador antiguo? No lo he tirado, no lo he vendido, sino que lo tengo ahí montado en otro setup aparte Así me voy a dejar dos PCs, uno para jugar y streamear Y otro únicamente para renderizar los vídeos y tener, pues digamos que la máquina no sufra tanto Ya que el otro ordenador lo tenía hecho payazos porque sigue ahí renderizando vídeos a tomar viento Así que espero que la webcam y el nivel de audio y todo esté correcto, esté óptimo, esté en su punto Si no pues en los siguientes vídeos me tocará estar toqueteando configuraciones para volver a que todo funcione a la normalidad Y hoy quiero hacer un vídeo súper interesante, a ver, estoy grabando esto el domingo a las 4, a las 5 de la tarde Ahí está, eh, domingo a las 5 de la tarde Quizás cuando subo este vídeo son las 7 y de pronto hace los de Apex Pan, trailer, porque generalmente las actualizaciones suelen salir a las 7 Hay rumores de que dicen que quizás meten el anuncio de la temporada 4 de Apex Legends en el descanso de la Super Bowl La Super Bowl es a las 12 y media de la madrugada hora española Si es así, si no sale a las 7 de la tarde, cuando estoy más o menos como estoy subiendo este vídeo Me esperaré a que sea a las 12 y media o al descanso de la Super Bowl, no tengo ni idea porque no me dio un partido de eso Y pues tan rápido como pueda tendréis vídeo aquí en el canal O sea que de momento no se conoce cuándo va a salir el trailer de la temporada número 4 Quizás cuando subo este vídeo a las 20 minutos publican el trailer O quizás esta madrugada en el descanso de la Super Bowl No tengo ni idea, pero obviamente cualquier novedad la tendréis aquí en el canal Y puesto que el martes comienza la temporada número 4 de Apex Legends Quería hacer un vídeo en el que, digamos, recapitulásemos todo lo que a mí me gustaría que llevase esta nueva temporada de Apex Legends O sea, realmente he puesto aquí una serie de puntos que quiero comentaros Y también estaba preguntando por Twitter, algunos lo he cogido también de Twitter Que si no me seguís por abajo en la descripción tenéis el enlace de mi Twitter Y ya no únicamente pedir esto por el lanzamiento de la nueva temporada número 4 Porque Apex Legends vaya a cumplir un año Sino porque creo que son diferentes aspectos que al juego le traería un montonazo de dinamismo Y que haría que, yo creo que el juego llegase a más gente, ¿no? Porque son pequeños factores que es lo que me da más rabia Y últimamente lo que me está dando rabia de mi juego favorito, ¿no? Que son pequeñas cosas que si tocasen eso sería una barbaridad Así que vamos a empezar, vosotros también por los comentarios Podéis poner qué os gustaría a vosotros que cambiasen dentro de Apex Legends O qué os gustaría que incluyeran en esta temporada número 4 El primer punto que llevamos pidiéndolo desde marzo del año pasado Modos solos, modos duos y modo... A mí personalmente me gustaría también un modo escuadrón Que luego lo jugaré dos veces en modo escuadrón y no lo volveré a jugar Pero por tener al menos esa variación Modos solos y modos duos ha estado ya metido dentro de Apex Legends Yo cuando sacaron el modo solitario Que quizás estoy incluso dejando algo de gameplay y modo solo de foto No tengo ni idea de qué habré puesto Me gustó mucho jugar en el modo solitario ¿Por qué? Porque Apex Legends al ser un juego en el que dependes de otro 2 en el equipo Pues hay veces que si no estás jugando con amigos Si no estás jugando con gente que digamos entiende algo del juego Es complicado carrilear todas las partidas Habéis tenido aquí en el canal infinidad de partidas En las que siempre he estado jugando solo Me da una satisfacción increíble cuando por ejemplo Me hago una partida con 2500 de daño y no sé cuántas kills Sí, pero también tener que estar jugando todas las partidas en serio Súper tryhardeando a tope porque mis compañeros no hacen nada Pues tampoco me resulta del todo cómodo Me gustaría de vez en cuando jugar tríos Pero también me gustaría tener la opción de modo solitario Y no tener que depender de dos compañeros que a veces no hacen nada Si no juegas con amigos en Apex Legends Es complicado, es complicado jugar en solitario Más aún teniendo ahora el segundo apartado del que quiero comentar El skill-based matchmaking Que ya imagino que todos nos vamos a poner aquí a debatir en este vídeo Si es bueno el skill-based matchmaking Si es malo el skill-based matchmaking Yo entiendo que el skill-based matchmaking Quiera proteger a los jugadores nuevos que llegan a un juego Tú imagínate que se mete ahora a jugar Tu primo Roberto Y le encuentra una partida contra mí Yo no soy aquí un anytime Ni soy aquí una bestia del mundillo Pero sé jugar, más o menos A veces, aunque no sé lootear Entonces si a tu primo Roberto le empareja la misma partida contra mí Teóricamente yo debería de ganarle Debería de reventarle Roberto, después de haber jugado otras partidas Diría, pues si es que este juego me están reventando Si es que no me divierto Paso de jugar Me voy a otro juego Y entiendo que muchas de las compañías Quieran incluir el sistema de búsqueda por habilidad Sobre todo para proteger a los nuevos jugadores Aquí es la resolución que yo pondría a este problema Muy sencillo Yo no quiero todas las partidas Tener que estar jugando contra gente de mi nivel Yo estoy ahora mismo Bueno, llegué en la temporada esta A diamante Hipercarrileado Porque no tengo rango de diamante Y ahora todas las partidas me meten contra gente De Apex Predator O de diamante Partidas públicas Tener que estar jugando una partida pública Contra gente de tu nivel Pues a veces te picas Y mejoras Vas aprendiendo nuevas mecánicas Y demás Pero tener que estar jugando El 100% de las partidas Trajardeando a muerte Porque, por ejemplo Quiero jugar una partida con la P20-20 Con modificador Por ejemplo ¿Creéis que puedo jugar con ese arma Si en el otro equipo Hay 3 diamantes jugando Con Winman R99? No puedo Porque me van a laserear Es que no voy a poder jugar contra ellos Entonces El skill best matchmaking La realidad es que no es divertido No es divertido para alguien A quien le echa muchas horas al juego Como puede ser yo, por ejemplo En mi caso No me quiero extender mucho en este tema Pero no quiero que todas las partidas sean así Por otra parte Tampoco quiero que todas las partidas Me esté metiendo contra gente Nivel 4 Que no tiene ni idea de jugar Quiero que el matchmaking sea Pues como estaba al principio En el Apex Legends Sistema de búsqueda Aleatorio Por conexión ¿Qué puedes hacer entonces Para proteger a los jugadores nuevos En tu juego? Muy sencillo Poner una lista de partidas De que si tienes entre nivel 1 Y nivel 25 Solo te empareja Contra esa gente Si tienes nivel 13 Te empareja en esa lista de partidas Eso lo diría en el Call of Duty World War 2 Jugar en esa lista de partidas Si tienes entre nivel 1 Y 25 En el momento en el que tengas nivel 26 Te meten en el resto de sistema de búsqueda A pegarte aquí en Jumanji Con todo el mundo Así sería una manera He dicho nivel 25 Como se puede decir 30 o 40 o lo que sea Así es una manera De poder proteger a los nuevos jugadores Y que los jugadores Que ya estamos jugando en este juego Pues no estamos jugando Todas las partidas Una final de la Global Series Porque repito El skill based matchmaking No es divertido Y si hay un dato relevante En los últimos meses Es que la gente Ha bajado un montonazo El porcentaje De la gente que consume Streamings de Apex Legends De la cantidad de jugadores De Apex Legends De las búsquedas en Google De Apex Legends Todo eso ha bajado Y eso está provocado Por el sistema de búsqueda Por habilidad Porque al final Vosotros poneros en esta situación ¿Quién creéis que va a invertir Más pasta en un juego gratuito? ¿El primo Roberto Que se echa tres partidas Y le mete contra gente así De su nivel tal cual? ¿O yo que soy un enfermo Y me tiro jugando No sé cuántas horas al día? Tiene más posibilidad De que yo gaste dinero en el juego ¿No? Puesto que le echo más horas Si todas las partidas En las que me meten Pues estamos jugando contra gente Super tryhard Pues el juego Pues pasa a ser menos divertido Al ser menos divertido Te entran ganas de jugarlo menos Al entrarte en menos ganas De jugarlo Pues obviamente Tienes menos posibilidades De gastar dinero En un juego gratuito Que es la única manera Que tiene esto De mantenerse El tema de los micropagos En fin No me extiendo mucho más en esto Pero el skill base matchmaking Es algo que tiene que ser Directamente quitado Bajo mi punto de vista De Apex Legends El siguiente punto Lo he querido titular Como emparejamiento justo La gente de Apex Legends Dijo que no quería meter El modo solitario Puesto que muchos de los campeones Estaban diseñados Para jugar en pelotón En tríos Por ejemplo La pasiva de Lifeline Cuando estás reviviendo a alguien Pues que ponga el escudo Esto si juegas en modo individual No tiene ningún sentido No van a cambiar Las habilidades De algunos personajes Únicamente por meter El modo solitario Pero si no meten El modo solitario Si meten el modo duos Estaría Canela Y el modo solitario también Pero si no lo meten Porque no tienen mucha pinta De que lo vayan a meter El tema del emparejamiento justo Es algo que me gustaría Que estuviese metido Dentro del juego ¿A qué me quiero referir con esto? Me quiero referir con esto Que vosotros sabéis Que el 95% de las veces Que juego Siempre juego solo Siempre juego sin nadie Sin buscar partida con amigos Sin hacer grupo Entonces Cuando yo estoy buscando Una partida en solitario Es decir Sin equipo Que me meta con gente aleatoria En mi equipo Me meto contra gente Que está jugando en pre-made Con gente que está jugando en equipo Con gente que está jugando En tríos Entonces Yo que estoy jugando Solo Sin comunicación Con la gente que está metida En el escuadro Únicamente por echarme Una partida por las risas Y de pronto me vienen Tres tíos Y me vienen los tres Puseando Me vienen los tres Subiendo a la misma vez Los tres caleándose Los tres Puseando a muerte Y dices tú ¿Por qué yo Si estoy jugando en solo? ¿Vale? Tengo que estar jugando Contra gente que va en grupo de tres A esto me refiero Con el emparejamiento justo Creo que es algo Que no es justo Y directamente esto Te obliga a jugar Sí o sí Con gente Y es algo que a mí Personalmente No me gusta Jugar a mí A mi rollo A mi bola Sin tener que Hacer grupo Para poder jugar Una partida pública Normal casual Siguiente punto Tema de crossplay Tema de poder jugar Una plataforma Con otra Por ejemplo Si yo estoy jugando en play Y quiero jugar con alguien En xbox Poder hacer grupo juntos Con esto cuando lo comento En los últimos vídeos Hay mucha gente Que le ha causado confusión Diciendo No Yo no quiero el crossplay Porque claro Yo juego en consola Y si me meto con alguien de pc Pues el de pc Me va a reventar Sí Tienes toda la razón Pero el crossplay No funciona así El crossplay quiere decir Que si tú por ejemplo Estás jugando en play 4 Solo te va a meter Con gente de play 4 Pero Si juegas con alguien En grupo Que está jugando en pc Tú puedes jugar en play 4 Con alguien de pc El matchmaking Sí que va a ser Con gente de play Y con gente de pc Si tú juegas con alguien De xbox Tú estando en pc 4 Te va a meter con gente De pc 4 Y de xbox Nunca Nunca Te va a meter con gente de pc Si tú estás jugando Solo en play Station 4 Lo aclaro Porque había gente Que decía Tú es que el crossplay Es que si yo estoy jugando en play Y me voy a meter contra gente de pc Esto es una desventaja Que flipas Sí, lleva toda la razón Pero no funciona así No te va a meter con gente de pc A no ser que esté jugando en equipo Con alguien que está jugando En esa plataforma Siguiente cuestión Algo para poder hacer Con los puntos de leyenda Esa monedita roja Que tenemos dentro del juego El cual El cual pues saldrá Revenar Haremos Gastado Y ya está Y con los 140.000 puntos restantes Que tengo ¿Qué hago? Cambiarme el desafío diario Del pase de batalla Comprarme una skin Que hay dentro De la tienda La cual es la skin Que puedo comprar Con puntos de leyenda Es un recoloreado De la skin anterior Que tengo que pagar Para poder desbloquear Los puntos de leyenda Ahora mismo Dentro de Apex Legends No sirven más Para desbloquearte Revenar Si los que están Empezando a jugar ahora Desbloquearte los personajes Y ya está Estaría muy guapo Que hicieran un mercado De skins Únicamente con puntos De leyenda Algo así pasa En el cloud ultimovil Con los créditos Que cada semana O cada dos semanas Te van cambiando las skins Y te meten skins Super pepinas Super guapísimas Que se pueden únicamente Conseguir Con los puntos De leyenda Las skins que salen En la tienda De puntos de leyenda Seamos realistas Son todas horribles Yo creo que me habré comprado En este año Una o dos Como mucho Sacar un mercado de skins Únicamente de puntos de leyenda Y rotándolo cada semana Y skins realmente chulas Yo creo que estaría guapo O algo que también Estaría muy guapo Para poder incentivar El tema del competitivo Ahora que por ejemplo Empieza la Global Series Sería poder apostar Tú imagínate que por ejemplo Tienes 50.000 puntos de leyenda Y tú le metes 10.000 puntos de leyenda Que va a ganar Tal equipo Que está jugando en ERG Ahora que están jugando El campeonato Pues apuesto Que ganan una partida Si consigues ganar Esa apuesta Que te regalen Una skin pepinísima Que te regalen Unos cuantos suministros No sé Algo Por poder Digamos también Promocionar la competición Que están teniendo Dentro del juego Sea lo que sea Algo que hacer Con los puntos de leyenda Porque yo tengo Una barbaridad de puntos Y es que Ojalá los pudiese sortear A vosotros Y decir Mira toma Comprad una leyenda Que queráis Porque es que a mi me sobra Y no me valen para nada Con el lanzamiento De la temporada Número 4 A mi personalmente Me gustaría recibir Dos leyendas Ya que se ha metido Todo el lore De Forge De Loba Etc Me gustaría que no fuese Únicamente Revenant La leyenda que saliera Sobre todo Este par primero de semanas Va a ser imposible Jugar Revenant Si no te pones a jugar Con amigos Porque es que directamente Todo el mundo Se lo va a piquear Entonces A mi personalmente Me gustaría que en esta temporada Número 4 Aparte de meter a Revenant Metiesen una nueva leyenda Y con la última cuestión Que tengo aquí apuntada Concluimos el vídeo Tema de actualizaciones En los últimos meses Se han puesto bastante A las pilas Con el tema de las actualizaciones El evento de la gran velada No estuvo mal del todo Metieron contenido Y yo es lo que necesito Realmente a día de hoy En un juego multijugador Necesito actualizaciones Que me vayas cambiando El mapa Que me vayas metiendo Nuevas armas Que me vayas metiendo Algo que por ejemplo No tenemos todavía En Apex Legends Que es que me parece impensable Que no lo hayan hecho todavía Nuevos elementos de curación Por ejemplo Un sorbete del Fortnite ¿Por qué no meter eso? Un elemento de curación Que te vayas curando Poco a poco ¿Por qué no meter nueva granada? Los C4 que estaban filtrados En el juego desde hace Ni se sabe El CAR SMG El BOL SMG Hay tantísimo contenido Que pueden meter en el Apex Legends Que cuando nos tiramos dos meses Sin que metan absolutamente nada Yo como creador de contenido Me frustro ¿Frusto? ¿Frusto? Bueno, me pongo triste Y también pues como fan de Apex Legends Pues también en plan de Pero tío, por favor Apex Legends Méteme cositas Ya digo que en los últimos meses Lo han estado haciendo bastante bien Yo espero que estén ahí ya Con el punto medio De que no pase como Con el evento de la gran velada ¿No? Que te tiras dos meses sin nada Y luego te meten un evento Que durante dos días Estaba metiendo un nuevo modo Tampoco quiero ni una cosa Ni la otra Algo intermedio, por favor Lo mismo que con el sistema de búsqueda No quiero ni jugar todas las partidas Contra gente de Apex Legends Pero tampoco quiero jugar Partidas contra niveles 4 Me acabo de dar cuenta Que me he extendido en el vídeo Que flipas Así que no me enrollo más Si os ha gustado Podéis dejar ahí un pedazo de like Si os mola Por los comentarios Podéis poner vuestras opiniones Que debería de tener La temporada número 4 De Apex Legends Como yo os digo Quizás el trailer sale A las 7 de la tarde Quizás sale esta noche En el intermedio de la Super Bowl Quizás sale mañana No tengo ni idea Cualquier novedad Cualquier cosilla Obviamente la tendréis Aquí en el canal Así que gente Si os ha gustado el vídeo Dejadle ahí un pedazo de like Y nos vemos En algún momento Cuando salga alguna cosa nueva Del Apex Legends Que no sé cuándo hace Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!